Hola, todos los arqueros emplean muchas horas de entrenamiento para prepararse para la competición, pero ¿todos saben rellenar una tablilla de forma correcta? Vamos a intentar en este vídeo explicar cuál es la forma correcta de rellenar una hoja de puntuación, en este caso de eliminatorias, y para ello tengo a Paco, juez internacional de gran experiencia, el que nos va a intentar solventar algunas dudas que pueden tener algunos arqueros de cara a las eliminatorias de mañana en el Campeonato de España. Hola Paco, vamos a empezar con un ejemplo de una hoja de eliminatoria en la categoría recurvo individual. En principio el arquero lo que hace es meter la puntuación de mayor a menor, los puntos que ha hecho, cada uno en su casilla, y totalizar los puntos. Una vez totalizados, el arquero que más puntos ha conseguido, puntos totales de valor de las flechas, anotará en la columna donde pone puntos de set, tenemos un número 2, que equivale a dos puntos de set, un número 1, un punto de set o cero puntos. Pues marcará de la manera que considere, con una cruz o con un círculo, marcará lo que corresponda. Si el arquero tiene más puntos, será un 2, en este caso hay un empate, porque tiene 27 puntos, pues se marca el 1, que es un punto para cada uno. Y en la casilla siguiente se totalizan los puntos de set. En el caso del segundo set, que ya tenemos, estamos viendo la hoja de puntuación, obtiene otros 27 puntos y gana también el set, por lo tanto, dos puntos de set. ¿Qué se tendría que apuntar en la columna de total de puntos de set? ¿El 2 que ha ganado, los dos puntos de set que ha ganado o el arrastre acumulado? No, ahí se apuntaría el arrastre acumulado, o sea, los dos que ha conseguido ahora, más el que tenía anteriormente, tres puntos de set. Es habitual encontrarse en hojas de puntuación, que lo que hacen los arqueros es llevar ese número 2, esos dos puntos ganados de set, llevarlos a la casilla de total de puntos de set, lo cual sería incorrecto, porque no está realizando el arrastre de los puntos de set. Correcto, es un error que es bastante frecuente. De acuerdo, otra cosa que nos puede suceder, bueno, en este caso el arquero o la arquera ha ganado la eliminatoria con 7 puntos, pero en el caso de que empataran y llegaran a 5 puntos de set y se tire una fecha de eliminatoria y este arquero o arquera ganara la eliminatoria, ¿cuántos puntos deberíamos subir a esos 5 puntos de set con los que ha empatado? ¿Un punto o dos puntos? Cuando hay un empate a 5 puntos y hay un shoot-off, una flecha de desempate, el ganador consigue un punto más, con lo cual en vez de sumar 7 puntos como hay aquí puesto, se sumaría 6 puntos de set, ganaría igual. Y no olvidarse que tendría que marcar en la casilla de arriba a la izquierda la casilla de ganador, el ganador del encuentro hay que marcarlo allí. Podríamos decir a modo de resumen que si un arquero gana su eliminatoria al final de 4 sets obtendría 7 puntos, pero en el caso de llegar a 5 no podría ganar más que con 6 puntos, subir un punto solamente. Eso es. Sí, en líneas generales un arquero individual tiene que conseguir 6 puntos posibles, o sea, cuando ya consigue 6 puntos sobre 10 posibles es el ganador del encuentro. En este caso hay 7 porque el arquero ha conseguido 5 y ha conseguido los últimos 2, suma 7, pero con 6 puntos es suficiente para ganar el set. Ok, correcto. Una vez que tirara la flecha de desempate habría que marcar la casilla de la más cercana al centro en el caso del arquero que haya ganado esa eliminatoria. Correcto. Si hubiera que tirar una flecha de desempate, un poquito más abajo hay una casilla que pone desempate, en este caso hay 3 porque puede haber más de una flecha de desempate, se pone el tanteo y si el tanteo de la flecha es mayor de uno o de otro ya es el ganador. Pero si el tanteo es el mismo, los dos hacen 10, la flecha más cercana al centro sería el ganador y se marcaría con la cruz en la casilla que pone la más cercana al centro. Eso es lo que indicaría quién es el ganador. Vamos a ver otra eliminatoria, una eliminatoria de la categoría compuesto individual en la que el tanteo se realiza de otra forma completamente distinta porque se hace por los puntos acumulados y no por los puntos de set. Correcto. Aquí tenemos que sí o sí hay 5 tandas de 3 flechas, así como anteriormente con 3 tandas alguien puede llegar a 6 puntos y se acaba, aquí hay que llegar a las 5 tandas, todo el mundo tiene que tirar 5 tandas y se va acumulando los tanteos. Como vemos en la primera tenemos que un arquero ha conseguido 9-9-8, suma 26 puntos, la siguiente tiene 29 y va acumulando a la derecha el total arrastrado, el total de puntos. Y al final del encuentro el arquero que gana es el que más puntos tiene. Antes no hemos indicado que arriba a la izquierda hay una casilla que indica ganador, que hay que marcar cuando el arquero es ganador, es obligatorio marcar con una cruz la casilla de ganador. En este ejemplo tenemos un desempate que se ha producido y el arquero si ha ganado debería marcar la casilla de la más cercana al centro. Bueno Paco, vamos a ver ahora otro ejemplo que es muy parecido al de arco recurvo que acabamos de ver, que es el caso de los longbow y de los instintivos. Exactamente, en caso de arco longbow y arco instintivo tiran sobre la diana de 40 cm de tiro de campo, que es una diana negra y con el centro, el 6 y el 5 en amarillo. Esa diana tantea desde el 1 hasta el 6, con lo cual los arqueros de estas modalidades tantearán de 1 al 6, según los puntos que consigan. En caso de empatar estará por encima el que más 6 se haya conseguido y si en caso de que sean los números 6, 5. A diferencia de que en compuesto recurvo y desnudo este año son más números de 10 y más números de 9. El sistema de eliminatorias es un sistema de eliminatorias por sets, tanto en desnudo, longbow como instintivo, que es lo mismo que hemos explicado para arco recurvo. Dos puntos en el caso de ganar el set, un punto en el caso de empatar y cero puntos en el caso de perder ese set. Correcto, son máximo 5 tándar de 3 flechas y gana el que primero llega a 6 puntos. En el sistema sets, igual que recurvo, es el sistema de desnudo, instintivo y longbow. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser un equipo mixto de recurvo. Sí, en equipos mixtos, vamos a comentar un tema que seguramente casi todo el mundo lo sabrá, pero por si acaso que no. Cuando se tiran equipos mixtos, estamos hablando ahora en sala porque va a ser mañana sala, se ponen una diana triple vertical para cada equipo y los arqueros tienen que tirar las flechas en la diana de arriba y en la diana de abajo y dejando siempre libre la diana del centro que se utiliza solamente para los desempates. Eso como norma general. Y luego los tanteos son los mismos, se acumulan los puntos y el arquero, o sea, el equipo, que tiene más puntos en cada set, pues sumará dos puntos. Si los dos tienen los mismos puntos, sumarán un punto cada uno y se hará exactamente como hemos dicho al principio. Se marca el dos y se acumulan en donde pone total de puntos de set. Hasta que, en este caso, no son seis puntos los necesarios para ganar el encuentro, sino solo son cinco puntos. Porque ya no tenemos cinco sets, sino que tenemos cuatro sets. Muy bien, pues vamos a pasar al último ejemplo, que sería el ejemplo de un equipo de tres componentes, en este caso de arco compuesto, que sería también a través de la fórmula de puntos acumulados. Correcto. En el caso de los equipos, hay tres componentes, con lo cual se colocan las dos dianas igual, pero cada arquero tiene que tirar una flecha a una zona de puntuación. ¿Qué puede ocurrir aquí? Igualmente también puede ocurrir en equipos mixtos. Las zonas de puntuación de las tres dianas triple verticales solo admiten una flecha por zona de puntuación. En caso de que un arquero, una arquera, un atleta, tire más de una flecha a esas zonas de puntuación, eso tiene una consecuencia. La consecuencia es que las dos o más flechas que hay en esas zonas de puntuación tantean, y las de mayor puntuación se convierten en M, luego se sumarán todas, y lógicamente las M son las que prevalecen porque siempre se tantean, en el caso de equipos, las seis flechas de menor valor. Eso es un poco más complicado, pero es el tema de los jueces, pero lo comentamos a modo de curiosidad. Una situación que se puede dar en el caso de los equipos es que se produzca un empate, que a su vez se produzca un empate entre el valor de la suma total de las tres flechas de cada componente del equipo en ambos equipos, imaginemos 27 puntos y 27 puntos, ¿tendríamos que tirar otra ronda de tres flechas para decidir el desempate? En principio no. Si se ha habido un empate, cada arquero tira una sola flecha, cada miembro del equipo tira una sola flecha, y si la suma de las tres flechas de cada equipo es la misma, lo que se hace en principio es mirar la primera flecha de cada equipo más cercana al centro. Si hay una flecha de cada equipo que está a la misma distancia, se mira la segunda flecha, y si la segunda flecha de cada equipo sigue estando a la misma distancia, se miraría la tercera. Solo en este caso, cuando hemos mirado la tercera flecha de cada equipo y las tres coinciden, que están a la misma distancia, entonces cuando se tiraría otro suto, otro desempate que se volvería a ser una flecha de cada equipo. Eso sería una situación muy extraña y de mucha casualidad. Bueno Paco, una vez vista más o menos todas las hojas de eliminatorias que suelen utilizar los arqueros, vamos a hablar de las consecuencias que tiene el hacer o no hacer algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que un arquero no firme su hoja de puntuación. Hoy en día la normativa dice que si un arquero no firma la hoja de puntuación o no totaliza tanto los totales de los puntos como los nueves y los dieces, puede ser descalificado. Eso es un tema que hay que tener en cuenta porque está pasando y no es la primera vez que ocurre. Es una consecuencia bastante nefasta que un arquero que después de tantas horas de preparación, por no acordarse de firmar o por no estar pendiente de firmar o de totalizar las sumas, que pueda ser la competición. El final de la competición supone desaparecer, como si no hubiese estado en la competición. Otro error muy común es el caso de no llevar a la casilla del total el arrastre de los puntos que se ha venido realizando durante toda la tirada o durante toda la eliminatoria. ¿Eso tiene algún tipo de consecuencia? ¿El hecho de que en la casilla del total no aparezca la puntuación final? El mismo que si no firmas la tablilla. Tú tienes la obligación de comprobar que los puntos de la tablilla coinciden entre las dos, en caso de que haya dos tornillas de papel, o que coincida con los puntos de la PDA o del sistema electrónico que se está utilizando. Si no coinciden los puntos, tiene prevalencia la normativa. Dependiendo del caso, cada uno tiene su cosa. Pero sí que es obligatorio arrastrar los puntos de las totales de las flechas, de los nueves y de los diepes. Si no, tiene la misma consecuencia la descalificación del arquero. Otra situación que se puede dar es que en las tiradas de los equipos, por ejemplo, algún componente no le dé tiempo a tirar una flecha o haya tenido un problema de material y no pueda tirar. En ese caso, ¿cuál sería el valor de esa flecha no lanzada? A ver, en el tema de equipos hay una cosa que está muy clara, que tantean todas las flechas, las tiradas y las no tiradas. Esto quiere decir que cada miembro del equipo tiene que tirar dos flechas. Si un arquero, un miembro del equipo, no tira las dos flechas, la que no ha tirado va a contar como una M, como un mulo. Y se tontarán todas las flechas que ha tirado. Comentar también un tema. Tirar flechas de más no está penalizado. No se penaliza nunca por tirar flechas de más. El único problema es que cuando tú tiras más flechas de las permitidas, se tantean las tres o seis de menor valor, o cuatro en caso de equipos mixtos, las tres, cuatro o seis de menor valor, dependiendo de la modalidad. Sí que tiene penalización el tirar flechas de más a una diana que solo permite un número determinado de flechas. En este caso, Sala, las líneas triperverticales, solo permiten una flecha. Todas las flechas que se tiren de más en esa diana se tantean igual. En caso de que haya dos flechas, las dos se tantean. La de más valor se cambia por una M y la otra, el valor que tiene. Y luego, a la hora de tantear, se ponen todas en orden y se tantean las tres de menor valor, si son individual, o las cuatro en caso de mixto, o las seis en caso de equipos. Esa es un poco la penalización que tiene. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos dado un pequeño repaso a todas las casuísticas que se pueden dar de errores que pueden cometer los deportistas cuando rellenan sus hojas de puntuación, tanto en round como en eliminatorias, como ha sido lo que hemos hecho al principio de este vídeo. Pero también que es obligatorio el firmar los errores. Si alguien comete un error al meter una puntuación, ha puesto nueve y luego se ha dado cuenta que es un diez y lo corrige, es obligatorio que todos los miembros de esa diana firmen. O bien allí, si no hay espacio, ponen un asterisco y dan la vuelta a la hoja de puntuación y lo firman por atrás. Pero es obligatorio. Si no puede ocurrir que en caso de un récord o una homologación no se lo concedan o que cuando lleguen aquí el equipo de tanteo lo vea y corrija la puntuación a la baja. A la baja porque puede ser que el arquero haya modificado ese valor de la flecha. ¿Tienen que firmar todos los arqueros de la diana? Todos los arqueros es obligatorio que estén firmados, si no, no tiene validez. Muy bien, pues muchas gracias Paco. Esperamos que os hayan servido todos estos pequeños consejos. Mucha suerte mañana y tener en cuenta toda la información que os estamos intentando trasladar. Y nada, mucha suerte.